El sábado a las 5 de la tarde en el Paseo de los Pioneros es la entrada gratuita para todo el pueblo. A las 5 de la tarde va a estar Tete Custaró dirigiendo el desfile. Que bueno, como veníamos comentando, va a ser una pasada de las tejedoras, donde estuvieron trabajando un montón, no sólo para las mantitas, que queremos agradecer a la población, realmente la cantidad de cuadrados que han recibido para poder hacer las mantas solidarias. Sino que van a estar desfilando la ropa que han hecho durante estos 3 meses. También va a haber una pasada de fieltro y otra pasada de joyas. Después, bueno, va a haber artistas en vivo pintando paraguas. Va a estar en la orquesta un grupo de tango de la Filarmónica de provincia. Va a haber gente bailando tango. ¿Qué más vamos a tener? Va a estar laderas con una propuesta muy interesante, con una gigantografía y la gente que pueda sacarse una foto arriba de una silla, como si estuviera en el sarro, ya que todavía la nieve está llegando. Bueno, va a haber degustaciones. Cantidad de actividades van a suceder de 5 a 10 de la noche. La idea es invitarlos a todos que vengan con ganas de disfrutar un lindo sábado. Bien, así que entonces a partir de las 5 de la tarde está aproximadamente 22 horas, ¿no? 22 horas, exactamente. Bien, ¿y el desfile se puede contar un poquito el tema del horario? Aquellos que puntualmente quieran ir a ver el desfile. Y a partir de las 7 y media de la tarde se van a empezar a hacer el desfile. Va a haber cortes porque van a suceder, no quiero contar todo, pero va a haber sorteos, va a haber degustaciones, intercalando entre el desfile. La primera pasada es de las tejedoras de sueños, la segunda pasada va a ser de Julia Rossi con sus fieltros y la tercera pasada de las joyas. Y todo tipo de espectáculos que van a ser sorpresas para ese día. Exactamente, va a haber un baile árabe y basta, no cuento más, Romina. No, Gisela está bien, te perdonamos. Bueno, y la semana que viene se viene el cine móvil, muy importante porque es gratuito para toda la gente de la comarca. Sí, ahí cabe aclarar, bueno, que el programa de extensión Cine Móvil de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, nos está mandando películas para, bueno, poder transmitir en esta pantalla maravillosa que nos ha traído el Inca, que ya estuvimos viendo acá con los chicos del trabajo un poquito, unas películas. La idea es, esta semana, dedicarnos a los niños. Vienen las vacaciones de invierno, martes y jueves, exclusivamente para los chicos. Se vienen dos películas a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. El martes vamos a proyectar Selkirk y la máquina que hace estrellas. Y el jueves viene el inventor de juegos y hermanitos del fin del mundo. Bien, ¿a partir de qué hora entonces? A partir de las 4 de la tarde, el martes y el jueves, los dos días. Para que no se olviden, calculen dos horas, porque va a ser de 4 a 6 y de 6 a 8 la otra película. Bien, y venir con tiempo, porque entonces a partir de las 16 horas se empieza a proyectar, ¿no? Exactamente. Venir con tiempo para ubicarse en las butacas. Sí, bueno, aclarar que esto es totalmente gratuito para todos los niños y los padres y toda la familia. Gracias. 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 Gracias.